Por mi te puedes ir Que risa que me das Ayer tenias mi amor Y ahora te le das Si piensas regresar Amor ya no tendras Y solo encontraras La burla de este amor Por mi te puedes ir Que risa que me das Ayer tenias mi amor Y ahora te le das El tiempo lo dirá Fue infame tu traición Y solo pagarás Con lágrimas tu error Yo te amaba como a nadie había amado Y ya lo ves Sufro en silencio Sufro en silencio mi amargura Pero comprendo Con lágrimas tu amor Por mi te puedes ir Que risa que me da Por mi te puedes ir Que risa que me da Vaya, vaya Vaya, vaya Pero que vaya Por mi te puedes ir Que risa que me da Por mi te puedes ir Por mi te puedes ir Que risa que me da Por mi te puedes ir Que risa que me da Por mi te puedes ir 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 Por mi te puedes ir